Estamos con el doctor Edwin Castellanos, director del Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle en Guatemala. Él fue miembro y pasado presidente del Comité Científico Asesor del IAI. Edwin, cuéntanos, ¿cuál es la misión de tu institución? Sí, Irene, gracias. Pues yo trabajo en una universidad aquí en Guatemala que es relativamente pequeña, es una universidad privada, pero de las universidades privadas es de las más antiguas del país y que fue creada con un enfoque de investigación científica. En nuestra región centroamericana y creo que en Latinoamérica también, la mayoría de universidades privadas realmente no desarrollan mucha investigación y en el caso nuestro realmente la universidad fue hecha principalmente con ese fin. Así que tenemos un centro de investigaciones bastante grande, un instituto, lo llamamos nosotros, de investigaciones y dentro de ese instituto tenemos 11 centros de investigación. Yo dirijo uno de ellos que se llama Observatorio Económico Sostenible y es el centro de investigaciones más reciente que fue creado y fue creado precisamente para ayudar a vincular la ciencia con la toma de decisión. Entonces, nuestra tarea en nuestro centro es servir de interfase entre los científicos y los tomadores de decisión, que pueden ser tomadores de decisión en la política, pero también en sectores privados y otros sectores. ¿Y ustedes trabajan con ciencia, conocimiento apoyado por el IAI o trabajas con redes que tienen el apoyo del IAI? Sí, yo personalmente he trabajado bastantes proyectos de investigación con el IAI, así fue mi primer contacto con la institución, más o menos desde el año 2002, 2003, hice una propuesta para una pequeña donación, tuve la fortuna de ganarla y a partir de esa pequeña propuesta, pues logramos escribir ya una propuesta más grande, así que yo tuve también el honor de coordinar una de las redes que son financiadas por el IAI a través de lo que llaman los CRN, los Coordinating Research Networks. Teníamos un proyecto que era a nivel de Mesoamérica, es decir, sur de México, también participaba Guatemala, Honduras y Costa Rica y trabajábamos investigación en cambio climático con pequeños productores de café, así que desde ese tiempo pues he tenido contacto con el IAI, pero más allá de la investigación pues también he participado y también he ayudado a otros investigadores de Guatemala a involucrarse en programas de capacitación en varios de los cursos o talleres que el IAI ha organizado en la región. ¿Y cómo continúas ahora involucrado con el IAI? Bueno, mi término sirviendo en el Comité Científico Asesor acaba de terminar la última reunión de la Conferencia de las Partes, que fue en junio, esa fue la última vez en que participé como miembro del Comité Científico Asesor. Realmente en estos meses desde junio no he tenido ninguna actividad específica con el IAI, yo también trabajo con otro grupo internacional bastante conocido en cambio climático, el IPCC, soy uno de los autores principales del capítulo para Centro y Sudamérica y precisamente en estos últimos meses ese ha sido mi principal enfoque porque estamos justo en el proceso de terminar nuestro reporte sobre vulnerabilidad y adaptación, así que ese ha sido mi principal trabajo en estos pocos meses en que no he estado vinculado con el IAI. Y justamente te queríamos preguntar sobre el reporte del IPCC. ¿Cuáles son las implicaciones de este, o tal vez también, no sé si conoces, del reporte del Estado de Clima en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son las implicaciones de uno de los dos o los dos reportes para la región de cara al futuro? Definitivamente son reportes importantísimos que toda la gente en la región debe de conocer, especialmente los decisores de alto nivel. Y ahí tenemos la limitante de que estos reportes, a pesar de que son escritos en un lenguaje que sea lo más amigable posible, todavía son reportes muy densos. Entonces es un reto definitivamente el lograr que la información de estos informes llegue a los tomadores de decisión. Yo creo que allí precisamente el IAI tiene un rol importante de servir como interfase, ¿no? Pero definitivamente estos reportes deben de ser tomados muy en cuenta en las decisiones de la región y no solamente en decisiones ambientales, porque muchas veces se tiende a pensar o se trabaja el tema de cambio climático desde el sector ambiental. Por ejemplo, en Guatemala, como en otros países de la región, el punto focal de cambio climático está en el Ministerio de Ambiente, pero resulta que los ministerios de ambiente de nuestra región también son pequeños, relativamente débiles políticamente hablando. Entonces resulta que el tema de cambio climático no llega a tener ese nivel alto en la toma de decisiones de los gobiernos. Es importante entonces que estos reportes puedan servir para que los gobiernos y los países de la región se den cuenta que el tema de cambio climático es un tema que está afectando todos los aspectos de la vida de nuestra sociedad y, por lo tanto, debe ser un tema que debe ser abordado no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista de salud humana, de producción agrícola, de infraestructura y de tantos otros aspectos que están siendo impactados ya por estos cambios de clima. Aparte de lo que acabas de decir, que creo que es el mensaje más importante del informe del IPCC, ¿qué le dirías a los tomadores de decisión en nuestra región? Bueno, definitivamente el cambio climático es un problema gravísimo y muchas veces podemos llegar a sentirnos sin ningún recurso, básicamente sentirnos como que, bueno, no hay nada que podamos hacer. Pero sí, hay mucho que podemos hacer todavía. Tenemos que colaborar como parte del planeta en reducir las emisiones. Tenemos, a pesar de que la mayoría de los países latinoamericanos aportamos muy poco a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, sí tenemos que tener nuestro propio compromiso de reducción de emisiones. Si queremos tener un planeta con cero crecimiento de gases de efecto invernadero, todos los países del mundo tienen que contribuir, tenemos que contribuir. Así que desde la parte de mitigación, o sea, reducción de emisiones, tenemos que tener nuestro compromiso. Pero más importante, desde la parte de adaptación, tenemos que estar conscientes de que el problema de cambio climático está para quedarse. O sea que, aunque logremos ese éxito en la reducción de las emisiones, tenemos que vivir con este problema por lo menos por un siglo más. Y por lo tanto, la adaptación se hace crucial. Tenemos que, como países, invertir más en hacer que nuestras sociedades estén mejor adaptadas a estos cambios extremos que nos está trayendo el cambio climático. ¿Hay alguna estrategia o un enfoque específico que digas que tiene promesa en la región o en algunas subregiones de América Latina o países? Bueno, yo creo que siempre las estrategias de coordinación son importantes. Por ejemplo, yo sé que varias de las ciudades grandes de la región están coordinadas en sus esfuerzos por enfrentar algunos de los temas de cambio climático. Yo creo que esa es una estrategia muy buena, el poder apoyarnos unos países con otros, el poder aprender unos de otros. Y, de nuevo, ahí el IAI creo que tiene un rol muy importante que jugar porque precisamente tiene ya esa coordinación internacional que se debe de tener en nuestro continente. Definitivamente, entonces, el poder apoyarnos, el poder aprender, especialmente para países pequeños como Guatemala, como los países centroamericanos, donde la ciencia no está muy desarrollada. Necesitamos aprender y necesitamos poder colaborar con científicos de la región, vecinos, por ejemplo, México, Colombia, son países que científicamente están mucho más desarrollados y que definitivamente trabajando con ellos nosotros podríamos avanzar más nuestra ciencia. Me dices que Guatemala es un país pequeño, con menos avances científicos, pero tú has estado trabajando desde Guatemala en el reporte del IPCC. Entonces, hay contribuciones también de Guatemala. ¿Cuáles podrías destacar? Bueno, sí, es interesante que yo soy el único científico de Centroamérica, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica, trabajando en este reporte del IPCC. Eso demuestra que realmente necesitamos ponerle más interés a este tipo de iniciativas internacionales. El IPCC es una situación interesante porque es una mezcla de científicos, pero también representantes de gobiernos de los países. Los científicos que trabajamos en el IPCC hemos sido postulados por los gobiernos de nuestros países. Entonces, muchas veces, el hecho de que no haya científicos de ciertos países representados en el IPCC, resulta no solo de que haya un bajo desarrollo científico en el país, sino que también resulta de que los gobiernos muchas veces no han tenido el interés de postular candidatos para estos puestos. Pero más allá de este punto, yo creo que ha sido para mí muy importante participar en esta iniciativa del IPCC, precisamente para tratar de visibilizar más la situación de Centroamérica en estos reportes. Resulta que estos reportes son basados principalmente en publicaciones científicas. Entonces, tenemos una situación de una retroalimentación o de un círculo vicioso negativo, porque los lugares más pobres, como Centroamérica, comparado con Sudamérica, tenemos muy poca producción científica y, por lo tanto, tenemos muy poca evidencia científica de los altos niveles de vulnerabilidad que presentamos debido precisamente a esa pobreza. Entonces, por un lado, la pobreza nos hace altamente vulnerables, pero por otro lado, la pobreza también nos hace que no produzcamos suficiente ciencia como para poner la evidencia científica en estos reportes internacionales. Interesante. Y en este momento, aparte de lo que se contribuyó al IPCC, ¿qué más está trabajando en la región que es importante en conocimiento sobre el cambio global? Bueno, muchos de los impactos que estamos teniendo del cambio climático están siendo en nuestra región más sentidos en regiones rurales pobres. Mucho del trabajo que yo hice financiado con el IAI y que espero poder continuar a futuro es trabajando con agricultores en áreas rurales. Y especialmente en Centroamérica, el cambio climático nos está trayendo patrones de lluvia extremadamente variables. Nuestros agricultores están o estaban acostumbrados a un ciclo de siembra y cosecha con una lluvia bastante ordenada, por así decirlo. Pero ahora que los patrones de lluvia están totalmente fuera de lo normal, los agricultores están teniendo muchos problemas en lograr cosechas adecuadas. Y esto lo que está haciendo es básicamente aumentando los problemas de inseguridad alimentaria que ya se observan en nuestras regiones. Eso por un lado en el área rural. Y luego definitivamente las áreas urbanas también están teniendo sus problemas. Todos los centros urbanos de Latinoamérica ya tenían problemas de crecimiento desordenado de algunos barrios pobres con mucha vulnerabilidad. Y ahora el cambio climático está simplemente exacerbando esas situaciones. Por ejemplo, concretamente aquí en la ciudad de Guatemala, desde hace años veníamos ya con una situación de agua en disminución. O sea, una disponibilidad de agua cada vez menor. Y ahora esta variabilidad de lluvia que menciono, pues hace que esa disponibilidad de agua todavía se haga más aguda. Así que definitivamente estamos viendo impactos tanto en lo rural como en lo urbano. Muy interesante. Y en ese caso, para este tipo de países, ¿qué recursos le puede dar el IAI para poder enfrentar, reflexionar, trabajar sobre el cambio ambiental global? Yo creo que, por un lado, definitivamente la investigación financiada por el IAI es valiosísima. Especialmente, insisto, en países pequeños como Guatemala, como los países centroamericanos, donde los recursos internos para la investigación son extremadamente limitados. Entonces, un apoyo a un proyecto de investigación de cuatro o cinco años, por ejemplo, que es lo que el IAI ofrece usualmente, es algo que localmente no tenemos nosotros. Nuestra agencia gubernamental que financia investigación, únicamente financia proyectos de dos años, por ejemplo. Y en proyectos de cambio climático, en proyectos ambientales, usualmente requerimos periodos más largos de investigación para poder observar los cambios que estamos estudiando. Entonces, eso definitivamente es importantísimo y muy valioso de parte del IAI, pero también toda la capacitación, toda esta infraestructura que tiene el IAI para poder lograr estos intercambios científicos entre los científicos de la región son importantísimos. Entonces, yo creo que esas son las dos herramientas valiosísimas que el IAI está poniendo a la disposición de los países de la región. Gracias, Eddie. Y estamos ya por terminar. Te voy a hacer unas preguntas más personales. ¿Cuál es tu palabra favorita? Nunca había pensado en eso. Es así, me tomaste en curva, como decimos acá. ¿Cuál es mi palabra favorita? Yo diría, lo que me sale ahora sería amistad, pero no he pensado realmente profundamente en esto, pero sí, iría en esas líneas. Sería amistad, sería compartir, sería colaborar. Me encanta, gracias. Del mundo natural, ¿cuál es tu planta, árbol, animal u otro ser favorito? Bueno, tal vez más cercano a nosotros o los humanos, ¿verdad? Los perros. Yo siempre desde niño he tenido un perro, me encantan los perros. Tengo siempre un perro como mascota. Eso sería tal vez desde el aspecto más domesticado. Pero si hablamos del aspecto más general, natural, yo diría que me encantan los árboles en general y concretamente dentro de los árboles aquí en Guatemala tenemos un árbol muy especial que es la ceiba, es el árbol nacional de nuestro país. Ese ha sido un árbol que ha estado en nuestra cultura desde siempre porque fue el árbol sagrado de los mayas que habitan nuestro territorio desde hace miles de años, ¿no? Entonces la ceiba es un árbol inmenso que sobresale en el bosque, ¿verdad? Y los mayas pensaban o creían que ese árbol era el que usaban las almas para subir al cielo una vez fallecida. Así que es un árbol impresionante físicamente y también culturalmente por su historia. Bellísimo, qué linda historia. ¿Cuál es tu sonido favorito? ¿Mi sonido favorito? Me la estás poniendo difícil con todas estas preguntas, son cosas que no había pensado. Pero veamos, me gusta mucho el sonido de la naturaleza. Yo tengo la gran fortuna de que vivo dentro de la ciudad de Guatemala, que es un área muy poco verde, vivo en medio de un área bastante boscosa. Entonces tengo la fortuna de que me despierto con el canto de las aves y es un tonido precioso, ¿no? Escuchar a las aves cantando temprano en la mañana o cuando termina de llover, por ejemplo, vuelven a cantar otra vez. Precioso. Lindo. Última pregunta. ¿Cómo te describirías en tres palabras? En tres palabras. Ok. La primera tal vez debería de ser generoso. La segunda podría ser tal vez metódico. Y la tercera que escogería sería tal vez... La tercera está más complicada. Generoso, metódico. Y yo me escribiría feliz. Quería una buena palabra para escribirme. Me siento feliz con mi vida y con lo que puedo hacer con mi vida. Qué lindo, Edwin. Te agradezco muchísimo. Qué gusto, ¿verdad? Espero que nuestros videntes y también los lectores que lean la entrevista en nuestro boletín estén tan inspirados contigo como lo he estado yo el día de hoy. Te agradezco nuevamente por la entrevista. Pues muchas gracias. Ha sido un gusto. La verdad que muy agradable conversar contigo. Y especialmente las preguntas al final me dejaron pensando. Y voy a seguir pensando un poco más para conocerme un poco mejor. Bueno, listo. Espera, te voy a apagar la... Esto... Esto... Esto...